Hola chicas, que tal, como estamos? Bueno, chicas, chicos, bueno, vamos a ver, como he hecho este centro de mesa? Pues mirad, es que además queda super bonito, veis? Yo estoy de vacaciones, así que tenía que hacer algo diferente Y el caso es que en la casa donde estoy de vacaciones había pues en una maleta, bueno, una especie como de caja o algo así Mira, voy a retirar primero el vaso para que veáis Había pues estas flores, vale? Así medio, bueno, estaban como en un radillete Y yo la verdad digo, ostras, esto es, digo, que pena que dejarlas así porque eran muy bonitas Lo que pasa es que estaban, la dueña pues seguramente las tendría como así apartadas, no? Entonces a mí se me ocurrió Eh, veis esta, os lo voy a dejar en la foto al principio Veis este tipo de esponjas de red que venden, son las esponjas que son de Nilou, no? Entonces, yo el caso es que me había traído de una de Barcelona Que me la habían dado, me parece, con alguna promoción de algo De hecho, son estas que llevan aquí una cuerda colgando Yo le he quitado la cuerda por la parte de atrás Y lo he cosido, no? O sea, por la parte de atrás lo he cosido para que no se me moviera A ver, he tenido que enganchar esto Porque no tengo ni pegamento ni nada Bueno, pegamento he conseguido un poquitín con lo que he podido enganchar las bolitas Pero, si os digo que he tenido que, claro, no tener con qué hacerlo Lo que he hecho es recurrir a montarla con horquillas Que horquillas sí que tenía, no? Entonces, esto sí que he conseguido un poco de pegamento Pero para esto, pues no tenía Y aquí también he puesto esto de aquí Bueno, esto estaba en la casa Entonces, estas lágrimas, vale? Bueno, estas lágrimas Tenía yo ahí un collar medio chuchurrío Que lo tenía como para arreglar Esto es plástico, eh? Vale? Entonces yo tenía, lo tenía casualmente Lo traía en el bolso Era de unos trozos que me habían sobrado Y venía en una bolsita Total, que los enganché Ahí con hilo, cosido Y la mariposa es lo que sí que he comprado En la tienda de los chinos Que es, pero ¿Por qué os la enseño? Porque esto es una Me quedó súper original Y esto, a ver, ha sido una cosa Que, de verdad, no Yo no la he visto Se me ocurrió Empecé a medio jugar con la esponja esta De hecho, es un tipo de esponja De aquellas que se compran para Para lo que son Bueno, para frotar bien Y hacer como de peeling Pero, aquello cuando la vi Se me vino a la imaginación ¿Qué pasa? Esta flor Me imagino que es chuchurría Estas maruchas y demás, ¿no? Pero esto en goma eva Mira, os lo doy como idea Porque la flor en goma eva Montada En un centro de mesa así Queda monísimo Luego la imaginación Ya os digo Yo es que compré esta mariposa Que me costó Me parece que 0,50 céntimos En los chinos No estoy muy segura No me llegó al euro Vamos, 0,25 O algo así Pues claro En la casa donde yo estoy Pues yo la verdad Estoy en un apartamento Porque yo soy Yo creo que soy Me gusta mucho Mucho la decoración Así que Tiré mano de una esterilla Así como de rafia Cogí el típico vaso normal Y corriente Y lo he puesto como centro De mesa O sea, para Esto, ¿para qué te vale? Pues para una mesita Como la que yo tengo aquí Y ahora Os lo podré enseñar Un poquito más de lejos Esto es una mesita De centro Pero incluso Cuando tú tengas Algunos amigos O quieres hacer alguna velada O meterlo como centro Yo lo he puesto aquí En una mesita Que es una mesita Que tengo aquí Pero que es que Le da un toque A la mesa Que se veía muy chuchurría Muy sosa Así que digo Jolines ¿Por qué? Pues se me ocurrió O sea, yo tengo ideas Pero es que Me gustó Así que Quería compartirlo con vosotras Porque de verdad Yo esto no lo he visto Ni en ningún tutorial Ni nada Pero es como una simple Repoja de baño Así que chicas, chicos Espero que os haya gustado Gracias